Hola, bienvenidos a mi estudio de guitarra. Hoy les voy a presentar el string tie. Esta es una guitarra que sus cuerdas están atadas con string tie. Como ustedes pueden ver, el string tie ata las cuerdas en lugar de la forma que han sido atadas hasta ahora. Esta es la caja de string tie. Dentro de ella hay seis cubos, uno para cada cuerda. Les voy a mostrar cómo se ata una cuerda. Para enseñarles cómo utilizar el string tie lo voy a demostrar en un cubo ampliado y una cuerda ampliado. Primer paso. Segundo paso. Tercer paso. Pasamos por el aro. Tiramos y cortamos. Han visto cuán fácil y simple es atar la cuerda con string tie. Debido a que se ata la cuerda lejos de la guitarra, se evitan daños como le ha ocurrido a esta guitarra. No se preocupen, él va a ocultar también este daño. Mejora el sonido de la guitarra y también posibilita bajar el puente a quien lo desee. El string tie luce como una joya y viene en varios tonos de color. Ustedes están invitados a entrar al website y renovarse. Cortada el interés de la guitarra. ��